Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Policías capturados por agredir a una mujer y a su hijo en un operativo. Fiscalía General de la República FGR ordenó este jueves la detención de cuatro agentes de la Policía Nacional Civil por el delito de agresión. Según las investigaciones, los agentes agredieron en un operativo de intervención rápida en busca de drogas a una mujer y a su hijo. La agresión se habría dado cuando los agentes intentaban que el adolescente les dijera dónde estaba la droga que supuestamente era transportada en una motocicleta. Los agentes detenidos se encontraban destacados en Senzutepeque. Fueron identificados como Cristian Neftalí Franco Vásquez, Elvis Alirio Montenegro Beltrán, Omar Alexander Pineda Chávez, Mario Enrique Pérez Chávez. Todos serán entregados a las autoridades correspondientes para enfrentar el debido proceso judicial en su contra. Yo no sé qué les pasó a estos agentes de la Policía Nacional Civil. Lo único que tenían que hacer es seguir buscando hasta allá lo que buscaban. No tuvieron paciencia, ahora los van a entregar a las autoridades correspondientes para que enfrenten un proceso judicial. Lo que les hizo falta a estos policías fue un agente canino para que encontrara eso rápido un pastor alemán. Ahora la policía han investigado todos esos casos similares a este. Voy a pasar a otra noticia amigos y amigas. Quitan la vida pandillero en San Juan Nonualco, La Paz. Le quitaron la vida a un hombre este jueves al interior de una vivienda ubicada en el cantón Tahuiste Abajo, en el municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz. El fallecido ha sido identificado como Manuel de Jesús Valle Guzmán, de 43 años de edad, quien estaba perfilado por las autoridades como miembro de una pandilla. Aunque de momento se desconoce el móvil del crimen, las autoridades no descartan que el crimen haya sido perpetrado por miembros de la misma estructura criminal o una rival. Ojalá que las autoridades de El Salvador investiguen estos dos casos. El caso de la primera noticia que hice y el caso de la segunda noticia que estoy haciendo. Porque sea como sea, siempre la Policía Nacional Civil de El Salvador tiene que investigar estos casos. Aunque sean policías, soldados, pandilleros o civiles. La Fiscalía General de la República de El Salvador se encarga de investigar todo eso. Gracias amigos por ver mi noticia. Por favor denle me gusta y suscríbanse a mi canal.